Hola que tal mi gente, bienvenidos al primer episodio de Mi Gusto es Conducir de Noche Porque ustedes lo pidieron, hoy vamos a probar barras LED, específicamente barras LED de la marca Bosla Como uno a veces tiene prejuicios y son un fabricante asiático, al principio yo estaba bastante escéptico sobre la potencia, la calidad de las barras LED y el tamaño incluso porque son relativamente compactas A mi hasta el momento debo de reconocer que me dejaron con el ojo cuadrado y me gustaron bastante Pero la pregunta surge, ¿vale la pena realmente comprar unas barras LED Bosla o no? Ustedes van a ser los jueces de eso, para eso estamos aquí de noche en una carretera solitaria esperando que nos salga la bruja de Blade o por lo menos que podamos probar las barras LED A mi me dicen Gonzalo Magaña y mi gusto es conducir de noche ¡Qué miedo! Bien, en este momento tenemos las luces al máximo, luces altas de la camioneta y luces altas de Bosla Vamos a apagar las luces de la camioneta Aquí ya tenemos la función de luz blanca exclusivamente de las barras LED Bosla Y podemos ver que alumbran hasta el final, hasta el barandal del fondo de un puente que hay más adelante Luego está la función de faros de niebla o luz de niebla naranja que me gusta mucho cuando subo a la Sierra Madre, al espinazo del diablo, ayuda muchísimo para la niebla Podemos ver que la función de faro de niebla es muy potente también, me sorprendió bastante porque también alcanza a llegar fácilmente hasta el riel de la valla de contención arriba del puente a unos 100 metros de distancia Luego hay función mixta de luz blanca con luz naranja de niebla La siguiente función es estroboscopio blanco alternando los dos faros Estroboscopio naranja o luz de emergencia naranja alternando los faros también Y la última función es estroboscopio mixto entre blanco y naranja y ahí los va alternando Estas funciones se me hacen muy útiles sobre todo por la cuestión de que en caso de una emergencia pues puedes estar llamando la atención en la carretera O para que los cuerpos de ayuda te puedan auxiliar o llegar a ti mucho más fácil sobre todo de noche, está padrísimo Pero las luces blancas son las que más me encantan porque tienen una profundidad que no me esperaba Y si te estás preguntando si lo poco de luz que queda en el cielo está iluminando el paisaje Esto es con las luces totalmente apagadas ¿Qué tal? Ahí es oscuridad total y estos son los faros Bosla Oscuridad total y las luces de la camioneta Luces de la camioneta con Bosla Realmente yo no puedo creer que unas barritas de 7 pulgadas iluminen más que los faros grandes que tiene la camioneta Pero el truco está contando la cantidad de LEDs Mientras que los faros grandes que tiene la camioneta tienen 16 LEDs Las barras LED Bosla de 7 pulgadas tienen 20 LEDs blancos y 20 LEDs naranjas o de niebla En cada una de las barras, o sea que muchísimos más LEDs en una menor cantidad de espacio y los hace más prácticas En el caso de la Cherokee fue bastante chido colocarlas porque la defensa o el parachoques ya tiene orificios en la parte de abajo Hubo que taladrar muy poquito realmente Saludos a los ciclistas Otra cosa que me gustó de estas barritas LED es que a diferencia de las típicas barras LED baratas Que puedes encontrar en las refaccionarias locales Que yo siempre me he rehusado a utilizarlas Estas se ve que son de mejor calidad Cuando me llegó el paquete y las destapé Pude constatar que los materiales se sentían más firmes, más sólidos Y simplemente se veían que son de mejor calidad Me sorprendió que están construidas en aluminio Lo cual te va a evitar problemas de óxido y ese tipo de cosas en el futuro Si son a prueba de agua, a prueba de fango Las puedes meter a malos caminos, a malos terrenos también No me tengo que preocupar por eso Y el paquete ya incluye todo lo que necesitas para instalarlo Para que cualquier persona con un poco de tiempo libre en sus manos lo pueda hacer Yo como soy un baquetón Y tengo que producir más videos para ustedes en este canal Preferí llevar la camioneta con mi mecánico de confianza, Carlos Hernández Aquí en Mazatlán, Sinaloa, a Taller Hernández Automotriz En las avenidas urgentes, vayan con él al que está adentro No al que está afuera, al que está adentro por el pasillo Una vez iniciado el proceso de instalación es bien sencillo Realmente se taladra el orificio circular por la parte inferior del guardafangos Se presentan y atornillan ligeramente las luces Nada más para que queden en el lugar donde queremos que vayan Sin apretarlas todavía Posteriormente Carlos procedió a conectar los cables Que ya venían todos listos en la caja Directamente a la batería Colocarlos por el interior del cofre del capó Hasta llegar al espacio del cortafuegos O la pared de fuegos O el firewall Quitó la tapa del orificio del cortafuegos Pasó el cable por el cortafuegos Y luego lo colocó estratégicamente Sobre el tablero Justo al lado de donde está el interruptor De las luces normales del coche Para que tenga todas mis luces en un mismo lugar Ya sé lo que estás pensando Gonzalo ¿Por qué no pusiste mejor el interruptor en otro lado más cómodo? Porque no fue mi decisión Y Carlos es un mecánico experto Que lleva muchos años de rutero De jeepero Y sabe que pues tiene mucho más sentido Poner los botones de las luces Todos juntos en un solo lugar Habrá que estar muy güey para confundirse Después de eso Lo único que hay que hacer Es terminar de apretar las bases Donde se sujetó al guardafango Y darle ajuste a la inclinación Y el posicionamiento de cada una de las barritas LED Y con eso no se necesitó nada más Otra cosa que me gustó mucho de estas luces Es que son pequeñas Y al colocarlas debajo de mi guardafangos De día cuando están apagadas No se nota que están ahí Si hay algún curioso tratando de ver tu coche O algo así Tiene que estar lejos para poderlas ver Pero si un presunto amigo o amiga de lo ajeno Llegara a pasar cerca de tu coche Tratando ver que se puede llevar No las va a ver Van bien colocadas ahí Si existe el riesgo de que cuando salga a rutas Pues las corte o me las lleve O las golpee Pero la realidad es que yo nunca salgo A rutas tan difíciles Donde tenga que rampear O donde mi guardafangos choque Nunca Simplemente no soy así Cuido mucho la camioneta Así que en general Estoy bastante contento Cuando vamos solo con las luces del coche La profundidad no es tanta Como no puedo ver tan lejos Me la desllevo más despacio Sobre todo en una carretera como esta Que no tiene señalética Ni reflejantes Ni cosas por el estilo O muy poco realmente Pero cuando agrego las luces Bosla Puedo ver más lejos No me imagino conducir de noche Un camino de estos Si no tuviera estas ahora Si me las quitan Las volvería a comprar Definitivamente me siento más cómodo Y más seguro Con las Bosla Que con las puras luces del coche Valen la pena raza Son un poquito más caras Que los LEDs baratos Que yo pudiera encontrar En una refaccionaria local Pero una vez que las toque La calidad es mayor Y la cantidad de luz También es muy intensa No te vayas con la finta Por el tamaño de 7 pulgadas Están bastante buenas ¿Las recomiendo? Si, si las recomiendo Tengo que reconocerlo Por la calidad Y por la cantidad de luz Que tienen Y sobre todo El consumo Realmente no tuve que hacer Ninguna modificación A mi sistema eléctrico Y no me drenan La batería Las he dejado prendidas Más de una hora Dos horas Con el vehículo apagado Y hasta el momento No he tenido problemas De que se me descargue el vehículo O que no pueda arrancarlo Y si llegara a tener ese problema Adentro de la camioneta Tengo el AutoWit Que puedes checar también Su video aquí A mi me dicen Gonzalo Magaña Y mi gusto Es conducir De noche De noche ¡Suscríbete!